Saludos mi gente, ¿cómo están todos? Espero en Dios que bien, que el Señor me lo bendiga cada uno de ustedes. Señores, yo llegué al límite de 5 mil amigos. Es decir, este video que nos acaban de enviar el abogado de Emily, de la familia de Emily, es para que todo lo compartamos. Él quiere que este video se haga viral. Usted puede entrar a su Instagram y ver como él mismo es que está mandando este video, por favor, que él mismo lo hizo con su voz. La verdad es como el corcho que siempre sale a flote. Sobre todo si se tiene como objetivo la buena voluntad y la búsqueda de la justicia. Emily Peguero fue asesinada de un golpe contundente en su cabeza que le arrancó parte del cráneo, causándole una hemorragia que esa herida por sí sola era suficiente para causar la muerte. Obviamente sometida a golpes en la espalda, golpes en el abdomen, golpes en sus muslos, sometida a actos de tortura y barbarie. Esperamos justicia y la obtendremos. Y también quiero que algunas personas sepan que este abogado está llevando este caso sin un peso, no está cobrando un peso, él lo está haciendo de corazón. Entonces también está pidiendo que este video, por favor, lo hagamos viral, que este video lo difundamos para que la justicia vea que este caso no es solamente de la familia de Emily, sino del pueblo completo. Por favor, todos somos Emily. Vamos todos a compartir este video. Gracias.